El padre, ¿cómo que llama? El pano Carlos Pernia Ahí colaborando con él Y le pedimos a Dios que En verdad le dé muchísima vida A ese padre Que en verdad lo queremos aquí en Mua Bolivia Te guardaré el verde Te sacaré esta mierda Te adentraré mi pecho Sé que va a ser muy difícil Pero que va a ser difícil Porque estás en un día muy dentro Te borraré de mi mente, te sacaré de mi alma, te arrancaré de mi pecho Sé que va a ser muy difícil, claro que va a ser difícil, porque estás metida muy dentro Pero tengo que olvidarte y en realidad no lamento Porque pobre corazón, hoy mal herido y deseo que seas peña voy a matarte Debo culparlo por eso, porque fue que se espeñó en que te tuviera presión Pero como el condenado es órgano de mi cuerpo, haré sufrir yo también Siento los mismos efectos, si tengo que trasplancármelo para mantente tormento Pero quito y me pondré un corazón de concreto ¡Muchas gracias! El María Chirujo, Gonzalo Camorada, más y nada menos No tenemos nada pues, no te llevo nada Gonzalo Camorada, mi hermano Y señores, ¿quién está presente? Claro que estamos acá poniendo granitos de arena para ustedes Claro que sí Mis parranderos de japones Si me ponen en trasplante de verde les agradezco Es que las flores que me traigan Si el de Campanillo y mora De allá de Arauca adentro Mis parranderos de japones Si me ponen en trasplante de verde les agradezco Que las flores que me traigan Si el de Campanillo y mora de allá de Arauca adentro Y que no me aprendan nada Ni una pena ni un lamento Y si ven esa mujer Y a presión de los toetos No la cortes, no la toques Díganle con sentimiento Que tú no vas con parra y yo Y tu marido está muerto Y si a veces yo no muero Te lo pido, Padre Nuestro Dame fuerza y voluntad Dame este sufrimiento Que no es la primera vez Llega bien y no en el pecho Padre, ya sabes que mal Pague leche, paca, un trago seco Lo más hermoso que ha hecho Dios Este chico espero con WikiWiki Cuando se encontraba ¡Qué encantado! ¡Ay, compa! Tiempo cuando se conseguía WikiWiki Saludos pues Rosalo Rosalo Cormora Marias Chiloco Sabor y control Toma pues Saludos 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 que esto es vídeo Alvira Quintero Alvira Quintero Alvira Quintero Alvira Quintero Saluda, saluda ¿Puedes decir algo que esto es en vivo? Sí Saludes que estamos en vivo A ver, has quedado de poco a poco Que tú llevas en tu ser Pureza de adevera En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Mi piel en el amor Lo traigo y abuelo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por la cama Y nunca me entretengo A ver si me aman Le doy mi corazón Tanto una semana Y luego sin rencor Dejo que se aleje Si no está la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana bendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se la digo Por eso nadie sabe Cuanto estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuanto estoy gozando Cuando estoy herido Boemio de afición Amigo de la esparra De noche mi timón Navega sin amarras Que un antro de lo peor Me atrapa entre sus cerras Si hay vino Si hay vino Si hay mujeres Si hay mujeres Si hay guitarras Yo todo lo que tengo Lo doy por la cama Y nunca me entretengo A ver si me aman Me doy por la cama Tanto una semana Y luego sin rencor Dejo que se aleje En cierta gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy digo millonario Mañana bendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se lo digo Por eso nadie sabe Cuanto estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuanto estoy gozando Cuando estoy herido Gracias a todos Por eso nadie sabe Si hay determines Si hay chate Que tenho樂 Como teña Lo doy tu Mi vibes Si hay буде Si hay ré récup Si hay Mi vibra ¿Qué